La exposición de Teresa Lanzeta, tejer como código abierto, una coproducción con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, recorre casi 50 años de la actividad de Teresa e incluye una gran selección de sus tejidos, pero también audios, trabajos en colaboración, dibujos y pinturas. En su trabajo se plantea el tapiz como un lenguaje y como una forma de expresar y reflexionar sobre el mundo. A diferencia de otros artistas que han usado el tejido o sus técnicas para traerlos al arte contemporáneo, el compromiso de Teresa Lanzeta consistiría en afirmar y mostrar que también estos tejidos son obras de arte, realizadas mediante unas técnicas que resultan inseparables de la persona, de la subjetividad que las ha creado. Bueno, tejer es una técnica muy antigua que sigue un código, un código binario. El código binario, ya sabemos por los ordenadores, es un cero y uno. Tejer es lo mismo, unos hilos se levantan y luego los otros, y así van alternando. Y eso es lo que crea el tejido. Esto me atrapó porque es una técnica muy repetitiva que te permite mucha libertad mental y mucha libertad emotiva también, mientras tejes. Y al mismo tiempo es una técnica que es como estas, casi de oración, que te apacigua de la vida. Es una exposición que no sigue un orden cronológico, sino que el trayecto está pensado de forma en la que nos vamos acercando a una suerte de abrazo en el descubrimiento que el artista tiene para con el otro. Conforme llegamos al final de la exposición, nos adentramos en el Raval. El proyecto realizado es profeso para esta exposición en tiempos de pandemia, donde una serie de complicidades y otros actores y agentes creativos han realizado una propuesta junto con ella. Tejer es un arte para la vida, porque no solo mantiene un lenguaje artístico y un lenguaje de comunicación, sino también una utilidad para las personas.